Digo, falta un trecho para recorrer que va a ser muy intenso, lo está haciendo. Y bueno, los medios me parece que tenemos un papel también importante en la construcción de la verdad. En un momento donde eso está muy disputado, muy peleado, y donde los medios hegemónicos presentan una imagen de un país que no existe o directamente niegan determinadas noticias, como fue la del caso D'Alessio y el fiscal Stornelli, donde realmente somos pocos los medios que hemos dado trascendencia a esa noticia y no ha figurado en ningún lado de los medios hegemónicos. Se lo vio poco al juez Ramos Padilla. Claro, se lo vio poco, el único diario que hizo tapa con Ramos Padilla fue Página 12, y esto es la pequeña muestra de un gobierno que está siendo silenciado su accionar horrible, inclusive la inflación y los índices de inflación son disimulados por los medios hegemónicos. Así que bueno, me parece que va a ser un tramo muy difícil de acostumbre y veremos, será como decía León recién, la gente la que decida con su voto, que además de eso tenemos que un país que ha sido asolado por las dictaduras, como ha sido la Argentina, realmente que podamos votar y elegir cada cuatro años quién nos va a gobernar, es un logro que nos ha costado mucha muerte, mucha sangre en la Argentina, y hoy lo tenemos que disfrutar. Para finalizar, desde chicos nos criamos escuchando que los medios eran el cuarto poder. ¿Siguen en esa ubicación o están mejor posicionados ahora? No, yo creo que no, que no coincido con eso de que es el cuarto poder los medios, yo sí creo que es una importante manera de crear y producir ideología, pero me parece que es un papel a la hora del voto no tan definitivo. Y tenemos ejemplos en la historia donde a pesar de la oposición de los medios, han ganado candidatos que no eran apoyados por los medios hegemónicos. Entonces me parece que la opción esa de cuarto poder es un poco exagerada.